Música 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 Omar, ¿hablas tú? Música 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 ¿Por qué no te dais la vuelta un momento? a ver chavales vamos a ser cortitos que la soba ya la peca ayer vamos a disfrutar de la fiesta vamos a pasarlo bien poco más de que decir que lo he dicho ayer gracias a todas las fechas que han colaborado a los males y a disfrutar chavales de que nada comer, beber, cantar y bailar y pasarlo bien ¡Viva vida vieja! también un especial agradecimiento a los que de verdad han encontrado esta fiesta a Azul, Julio, Ale y Josema que son los que se han encarado en organizar todo esto por favor por favor por favor porque a sus pinatas le van a tirar a ellos por favor por favor por favor ¡Eh! 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 Es una voz que me han agravado las redes sociales. ¡Que bote! ¡Que bote! ¡Que bote! ¡Que bote! ¡Que bote! ¡Que bote! ¡Que gocen! ¡La cuartecilla de mamá! ¡Que gocen! ¡Fue las cosas! ¡Teti, que tenemos prisa, que llegan las vacas! ¡Etii! 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 Me va a decir unas palabras Teti también. Por su seguridad, a tal pensión. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!